¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones o nuestros deberes? ¿Qué entendemos por derecho? ¿Qué entendemos por deber? Muy bien, un niño dice, tenemos derecho a la educación, sí, es un derecho la educación, pero es un deber estudiar, ¿cómo es eso? ¿Es un derecho la salud? Sí, es un derecho la salud, pero es un deber ir al médico, tomar la pastilla, cuidarme, cuidar mi vida. Entonces, un derecho es, diríamos, una prerrogativa, algo que se te concede, y que el derecho puede estar hasta escrito en una ley, puede formularse en un código, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la familia, son cuestiones inherentes a la persona, se atiende en lo fundamental y luego en lo específico. Nosotros podemos exigir derechos y siempre todo derecho está muy estrechamente vinculado a un deber. Yo tengo el derecho, diríamos, tengo un derecho a la libertad de expresión, es un derecho, ¿no es cierto? Pero, ¿qué deber podría traer eso? El respeto hacia el otro. El deber no es necesariamente algo que esté escrito, el deber tiene que ver con mi responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo el derecho, ¿no? De subir a los transportes públicos, sí, es un derecho. Pago mi servicio y yo tengo derecho a subir, no puedo ser discriminado, es un derecho perfecto, hasta normado incluso. Pero, cuando subo, yo tengo el deber de ceder el asiento a una persona mayor, es un deber, no es una obligación. El deber tiene que ver ya con el criterio moral, con mi responsabilidad. Nadie me obliga a eso, ¿no es cierto? No me pueden meter a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, los deberes, por eso mamá que dice, mamá dice, hijo, ¿ya hiciste tus deberes? ¿Se entiende? Ha sido la escuela, tú tienes derecho a estudiar, nadie te puede discriminar, el Estado tiene que cuidar la instrucción de sus niños, perfecto, es un derecho. Y es un deber hacer la tarea, estudiar, buscar la verdad y el conocimiento es un deber, ¿se dan cuenta? La obligación ya es otra cosa, la obligación tiene que ver con la voluntad, ¿no? Y entonces no confundamos deber con obligación. Entonces, el cristiano se mueve por el deber, que le nace de dentro, ¿no? No tiene que estar escrito, hay una responsabilidad. Por más que incluso insinuemos algunos criterios escritos, pregunta alguien, ¿es obligatorio ir a misa? ¿Es un deber? No olvidar siempre que hay una estrecha relación entre derechos y deberes. Muchas veces somos frágiles en eso, hermanos, y estamos pensando más en derechos y exigimos derechos. Y uno dice, muy bien, todo derecho siempre va a llevarme hacia el cumplimiento. Mi derecho siempre tiene una relación con el derecho del otro, siempre será así. Porque yo cumpliendo mis deberes estoy haciendo que el otro tenga acceso a un derecho que también le corresponde. Entonces, pensemos ello. Yo creo que en la predicación de la palabra de Dios, la vida de sacramentos, en la práctica religiosa, en todo lo que implica el camino de la fe, debemos de revisar este aspecto, ¿no?, derechos y deberes. ¿Cómo está este tema en nuestra vida diaria?